muy bien qué más mi gente cómo estamos cómo andamos espero que realmente estemos bien de corazón te lo digo mira esta actualización esta nueva función de whatsapp está en la versión beta en la actualización beta 2.18 118 es la última estamos a 19 de abril del 2018 no te preocupes en una semana si no eres beta si no has actualizado no importa llegará a tu whatsapp de manera normal esta función mientras tanto yo te dejo en la descripción de este vídeo por si no fuese usuario beta y no quieres ir a buscar porque además te digo que ya tengo varios vídeos en donde muestro cómo ser usuario verificador beta si no quieres hacerlo pues te voy a dejar en la descripción de este canal un link hacia una página que te proporcionará la última actualización de whatsapp busca la 2.18 1.18 que te lo dirá y claro descargarás siempre desde fuentes u orígenes desconocidos instalarás y se instalará como una actualización vas a instalar y te va a preguntar si quieres sustituir la que ya tienes darás que sí y simplemente se actualizará tu whatsapp sin borrar absolutamente nada una vez dicho esto el truco se trata de lo siguiente dar prioridad tanto a la aplicación de whatsapp tanto a los grupos como a un contacto en específico de tu whatsapp si si ves en la parte superior de tu dispositivo donde aparecen las notificaciones donde eso ya lo sabemos si estás en facebook en telegram instagram en whatsapp pues te aparecen las diferentes notificaciones en diferente orden lo que vamos a hacer acá es que si te interesa mucho recibir esa o tener esa notificación o recibir esa notificación de esta persona importante o de la aplicación de whatsapp se pondrá en primer plano en esa fila se pondrá en primer puesto y esto es lo que vamos a lograr y te voy a mostrar cómo se hace vamos a entrar a whatsapp recuérdate 2.18 118 a partir de ahí funcionará esto vamos a ir a la parte superior donde están los tres puntitos vamos a dar en ajustes en otras en otros dispositivos dependiendo de la capa de personalización que tengas te va a aparecer como configuración en este caso me parece como ajustes vas a dar donde dice notificaciones y vamos a bajar mira donde dice notificaciones en alta prioridad si nosotros damos tapa allí en tu dispositivo en el área de notificaciones en tu barra de estado va a aparecer en las notificaciones van a aparecer las notificaciones de whatsapp como prioridad si quieres hacerlo con tus grupos pues simplemente vas a bajar un poco y donde dice notificaciones en alta prioridad en el área de grupos vas a dar tapa aquí y también vas a activar esa función en tus grupos que si no quieres recibir notificaciones de tantos grupos y estás en muchos grupos si solo se mantienen publicando tonterías que no te interesan bueno pues desactiva esto y no tendrás esa prioridad muy bien ahora viene lo importante realmente de este tutorial vamos a dar para atrás y vamos a buscar un contacto ese contacto que puede ser tu esposo tu pareja tu novio tus niños adolescentes que están por la calle estudiando y tú estás preocupado tus empleados esa persona especial quien sea entonces vas a buscar el contacto y vas a dar tap sobre la fotografía sobre la fotografía recuerda y vamos a dar tap sobre la y donde dice aquí la podemos ver donde dice la y de información vamos a dar tapa allí y vamos a activar a notificaciones personalizadas si a ti te va a aparecer así así lo vas a encontrar y vas a activar acá sí entonces vas a dar esto va a estar desactivado y allí no tienes la prioridad si das a tap aquí vas a tener la prioridad sobre las demás aplicaciones sobre los demás contactos y va a aparecer en primer plano en primer puesto de la línea de notificaciones a ese contacto con tu notificación sí muy bien mi gente espero que les sirva realmente si es así les agradecería manito arriba un like que comenten que compartan y por supuesto que se suscriban nos vemos muy pronto no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo